Doña Josefina, pues cuéntame un poquito de la tienda de la abeja, desde cuándo inició y pues era una de las tiendas o de los establecimientos pues más tradicionales en la ciudad para comprar ropa y ahorita pues qué es lo que ha pasado. Este, mire, la tienda empezó en 1941, en abril de 1941, la abrió mi abuelo que vino de Líbano, empezó en la Cuatro Ponientes, después ya adquirió esto y la abrió desde hace 80 años, estamos aquí. Y ahorita, ¿qué es lo que los ha llevado a tomar esta decisión? Lo que pasa es que primero estuvimos cerrados ocho meses, empezamos a vender por línea y pues nos empezó a ir un poco bien, pero ya ahorita la tienda la heredaron el último tío y el yerno es el que me está cobrando muchísima renta y ya quiere que me vaya y pues por eso me voy. O sea, más que nada es por, digamos, que me subieron la renta, iban a remodelar la casa también, creo, entonces pues ya nos vamos. ¿Y esta persona que le subió la renta es parte de su familia? Es el yerno de mi tío. Es el yerno de su tío. Y no pudieron llegar a algún acuerdo? No, 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 ya no. Y bueno, leía que van a estar en línea. Estamos en línea y próximamente en la colonia El Carmen. Y platíquenos, ¿cómo le fue en todos estos años a la tienda La Abeja? Porque pues es muy conocida y fue muy tradicional. Este, bueno, al principio sí era muy buen negocio. Mi abuelo portaba acá los pantalones, venía, venía gente de todos los pueblos, porque él como anduvo vendiendo en los pueblos, aprendió náhuatl. Y entonces venía gente de todos los pueblos y sí fue muy, muy buen negocio. Después ya nos empezó a ir bien, ya que mi abuelo no estaba, pero ya había más competencia. Y bueno, pues sí, sí, hasta antes de la pandemia nos iba bien. ¿Aquí mismo hacían la ropa? Aquí mismo hacía la ropa mi abuelo. Ya después, como es ropa muy tradicional, se hace en un taller. Y ahora, si nos pudiera platicar dónde va a estar su tienda o cómo los podemos contactar, pues para que la gente que le gusta su ropa, pues siga comprándole. Nos puede contactar por Facebook en Ropa a la Abeja, tienda de mezclilla. Y también nos puede contactar en los teléfonos 2226-77-4875, 2222-32-8569. Y ahí les vamos a dar informes de dónde vamos a estar.